Música Luz del Alba, ¿Cómo están? Y de Pescado Sabores Hoy les traemos un chop suave, ¿Sí? Un chop suave, ¿Por qué? Porque ahora empieza la variedad de mar Y todos estamos mucho más para la costa a hacer variedad de mar, todo eso Y qué mejor que hacer un lindo chop suave, que puede ser con mel, con un chanchito de mar Un salmucito blanco, una chernia, una pescadilla Pero qué mejor que pescar con este riz, mirá, cumasai, mirá lo que es esto Le quiero agradecer a Fabián de las 3K, a mi amigo, que me envió este riz, espectacular Sabe que me voy a la costa y me dice, dicen, probalo Miren lo que es esto Esto es una máquina de primerísima, ¿Eh? Como al pescador muchas veces le gusta escuchar la chichada Chichada, fíjate qué dócil que es Una maravilla, ¿Eh? Una maravilla Le quitamos la chichada y ahí, para lámese Mirá cómo gira el carretel, es impresionante Esto debe tener unos rulemanes, pero increíbles, ¿Track? Ahí está, así que Fabián, te agradezco, lo voy a estar usando Lo vamos a estar filmando la pesca con este riz junto con Marcelo, ¿Eh? Así que muy, pero muy agradecido Y bueno, en cuanto puedas me gustaría que vengas por nuestro local de Loma del Mirador Bueno, vamos a los hechos Acá tenemos una chernia, una chernia chiquita, mediana ¿Eh? Que la vamos a hacer filete La vamos a filetear Hermoso bicho, ¿Eh? Ahí Vamos a hacer un filecito de chernia ¿Por qué? Porque este filete Lo que vamos a hacer es Cortarlo en porciones Lo vamos a saltear Y junto con las verduras, no sé, un choppso Espectacular, que no te lo podés perder Porque a la hora de disfrutar un pescadito También las preparaciones tipo oriental son exquisitas Ahí Filecito por acá Le vamos a limpiar la parte de la espina Siempre, siempre, sí podés Algún guantecito De De lana O de fibra Eh, los de malla De acero son muy pesados E incómodos para filetear Pero bueno, si estás acostumbrado y lo querés usar Mejor A protegerse las manos Y más Cuando fileteas Porque Te podés dar Como decimos nosotros En nuestra jerga Un guiandazo en la mano Que Después Hay que lamentar algún corte Alguna lastimadura grave Y eso no es De la forma Bueno, le cuento que yo esta chernia Hace un tiempito que la tengo Y la congelé yo En óptimas condiciones Cuando vos pescás una pieza Lo que tenés que hacer es Si está bien fresca La podés congelar así Directamente Como está Entera O bien Le quitás las vísceras Si te vas a demorar En llegar hasta el lugar Donde la tenés que guardar Quitás Le quitás las vísceras La Limpias La envolvés en nylon O en una bolsa Y al freezer Lo más importante Es que esté seco Que no tenga humedad Que no tenga agua Muchos te dicen Lavarlo Lavarlo bien Preferentemente No lo laves Dejalo como está Y si después De prepararlo Lo lavas Después de filetearlo O de cortarlo Ahí lo lavas Le voy a quitar la piel Lo otro lo podés dejar Para hacer algún este ¿Cómo es? Algún caldito Algún fondo de cocción Para alguna preparación Para alguna preparación Que queda muy bien Mirá que hermoso filete De chernia Impresionante Ahora lo que vamos a hacer Es Fijarnos Son estos trocitos Son estos trocitos Son estos trocitos más bien chicos Porque para un chop suey Si queda muy grande La verdad que Es un poco Agresiva la preparación Después, ¿no? Ahí está Siempre controlando Que a veces se siente El crack De alguna espinita Acá Mirá Nos quedó una De la parte ancha Ahí está Cortamos acá Y hacemos lo mismo Esta carne Es muy apreciada Sobre todo por la gente Por los asiáticos Los celos orientales Se vuelven locos Porque es muy Pero muy sabrosa Ahí Bueno, acá también La chernia Es una pieza Muy pero muy apreciada Muy apreciada Bueno Yo estoy muy entusiasmado Con mi Masai El modelo Eime Vamos a prender el fuego No sé ni para dónde voy Marce Estoy medio Medio boleado Fijate en vos Que trajimos Mirá Nos podemos bañar Acá adentro Un poco exagerado ¿No? Ahí está El gran nogal Dietética Nueces Almendras Avellanas Todo lo que buscas Para cuidar de tu salud Preparaciones para vegetarianos Veganos y celíacos El gran nogal Tu lugar Para una mejor alimentación Avenida Crobara 665 El gran nogal El guop Está que arde Está terrible Primer paso Vegetales Los más duros Por ejemplo Zanahoria Fijate ahí enseguida Cómo le pasa El caroteno Al aceite Que el aceite Se empieza a poner Anaranjado Zanahoria Seguimos Por Mirá Berenjena Ahí arriba Cebolla Alrededor Ahí está Cebolla Alrededor Y ahí Empezamos A mezclar Y empieza A tomar cocción De todos modos Igual la gordura Tiene que quedar Crocante No la pase Ni cocción Porque si no Se achucharra Yo digo Envejece la gordura Dentro del sartén Después se Se afloja demasiado Una pizca de sal fina Muy poca sal Una pizca de pimienta blanca Molina Ahí estamos Mezclamos Esto se hace Muy pero Muy rápido Ahora si Vamos a agregar En un costado El pescado Porque el pescado También se hace Muy rápido Está cortado Chico Muchas veces Cuando la carne Del pescado Depende De que pescado Lo que se hace Es Poner la carne Sacarla O el pollo Ponerlo Sacarlo Después agregar Las derribas Que en este caso Como se hace Tan rápido Tan rápido No es conveniente Estar Levantando Así Amadegaban También Parte de los sabores Aquí es Rojo Y verde Miren que colorido Lo que es esto Un plato Muy bueno Para el verano Sabroso Zucchini Zucchini Cortados también En tiras finas Ahí está Ahí venimos Con la cebolla De verdeo Cebolla de verdeo Cortada fina No importa Que queden estos aros Porque cuando empezás A mover Fijate que ya Se van saliendo Las enervaduras De De la cebolla Y queda realmente Muy agradable A la vista Y en sabor También muy bueno Mira que colorido Que rápido Fijate que el pescado Ya empieza a tomar Cocción Enseguida Es muy rápida La cocción Le voy a agregar Le voy a agregar Un poco de condimento Alboca y ajo Y un poco de condimento De finas hierbas Ahí estamos Esto le va a aportar También un sabor Ahora sí, un poco de tomate cortado en juliana, sin las semillas, es el último paso para darle el toque fresco de lo que es el chop suave, ahí estamos, quiero rebolearlo, pero tengo miedo de colgarse todo en la cabeza y camarógrafo, así que por las dudas, no importa qué, ahí va a gustar, no se imaginan el aroma que desprende esta preparación, es increíble, ahí estamos, cortamos el frío, le vamos a agregar un chorrito de salsa de soja, yo por acá voy a ir corriendo a la tabla, todo esto, para aclarar. Granja El Cóndor, venta por mayor, huevos, pollos, cerdo, chorizos, milanesas rebozadas, atención a granjas, restaurant, carnicerías, casas de comida, reparto en Cava y Gran Buenos Aires, granja El Cóndor, whatsapp 11 3 953 5521, bolón sungmer 851 tapiales, llamanos y consulta, 11 3 953 5521, granja El Cóndor. Bueno, y acá lo que vamos a hacer hoy es servirlo directamente así, ¿por qué? Porque es mucha cantidad, estoy yo solo con el camarógrafo y se lo vamos a dar para que él lo comparta con su familia, lo disfruten, ahí está, yo con ese poquito me arreglo, lo vamos a envolver, ver, mira, acá tenemos todo, ahí está, a ver, vamos a conectar esto, bueno, Marcelo, mirá lo que es este chop suave, amigos de Pescando Sabores de Luz del Alba, los invitamos a que hagan esta preparación, si tienen la suerte de estar por la costa y obtener una pieza, eh, ahí, tanto sea una chernia, un mero, una pescadilla o alguna corvina, por qué no también, eh. Nos vemos con más Luz del Alba Outdoor. Música 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 Música